Por otro lado, que una familia en Nicaragua está sufriendo la muerte de Mirna Sosa, de 65 años, que fue acuchillada mientras viajaba en la estación del metro en Studio City el lunes esta mañana. El presunto responsable, que ya fue capturado, había sido arrestado hace tan solo unos meses por tocar a otro pasajero en la misma línea roja. Inora Pérez nos tiene ahora los detalles de esta terrible situación y también la entrevista con la familia. Adelante, Inora. Muy buenas noches y es por eso que la familia desde Nicaragua habló con nosotros y nos dicen que están pidiendo la máxima sentencia con ese responsable de la muerte de su ser querido. Dicen que es un crimen sin sentido que ha dejado a tres hijos y siete nietos sin consuelo. Ella es Mirna Sosa, la describen como luchadora, un ejemplo de mujer, optimista, amigable y muy trabajadora. Su familia confirma que fue acuchillada mortalmente mientras viajaba en la línea roja del metro el lunes a las cinco de la mañana. Iba regreso a casa después de una jornada en un local de comida en North Hills. La cantidad de llanto y de lágrimas que hemos tenido por ella ha sido horrible. Es decir, ha sido una desesperada. Con todas las familias. Desde Nicaragua nos cuentan como todos estaban preocupados después de que no llegó a su hogar. Luego recibieron la noticia que la madre de tres y abuela de siete nietos fue asesinada. Pero cuando ya nos dimos cuenta que fue ella, pues se nos cayó el mundo a todos nosotros. Horrible. Fue el día de diez y todavía hoy hemos querido dormir, comer, pero se nos ha hecho muy difícil. El ataque y robo fue grabado por las cámaras de vigilancia del sistema de transporte público. Él andaba caminando en el tren varias veces y la escogió saber por qué. Saber por buena, digo yo. Elliot Nauden, de 45 años, fue arrestado. Según documentos oficiales, en febrero pasado fue detenido por atacar a un pasajero en la misma línea. Y ya había cumplido una sentencia en la prisión estatal por otro ataque en el 2019. Creen que hay más víctimas. Ella era tan bonita que tal vez hasta la perdonaba. Tal vez hasta incluso en ese momento lo perdonó. La familia, en cambio, pide la sentencia máxima mientras recauden fondos por Internet para repatriar el cuerpo de Mirna, tal como eran sus deseos. Tenemos seis años de no abrazarla, de no tocarla, de no compartir tiempo con ella. Y aunque sabemos que antes tiene vida, queremos ver su cuerpo, tocar sus manos. No sabemos en qué estado va a venir el cuerpo, pero la queremos ver. La familia no quiere que su muerte sea en vano. Incluso le pidan a las autoridades que implementen medidas de seguridad en el sistema de transporte para que esto no vuelva a suceder. Especialmente porque ella tenía muchos planes por delante, incluyendo regresar a Nicaragua para compartir con sus seres queridos. En vivo desde Studio City, Dinora Pérez, Noticiero, Telemundo 52.